Hola gente, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gente del YouTube, ¿Cómo están? Buenas noches Bueno gente, en este breve story time o no sé, un pequeño vlog les voy a contar gente sobre cuál fue mi primer FIFA Muchos de ustedes me preguntan en comentarios en stream, ¿Cuál fue tu primer FIFA? ¿Cómo empezaste a jugar FIFA? ¿Tu primer FIFA? ¿En qué plataforma? Y eso, bueno Les voy a contar ahorita. Bueno gente, yo empecé a jugar lo de fútbol así en las maquinitas gente, en las maquinitas arcade, mi mamá antes tenía maquinitas como les he dicho en anteriores videos, mi mamá tenía maquinitas arcade o sea de las cajones grandes ahí donde le echabas un peso o cincuenta centavos y te ponías a jugar, entonces ahí había un juego de, no sé cómo se llamaba el juego, que estaba ahí en las maquinitas pero me acuerdo que le echabas cincuenta centavos o un peso y creo te daba diez minutos y ahí empezabas a jugar este y yo siempre elegía el juego de 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 fútbol porque me me gustaba que o sea que me ganaran ganar, o sea en el en el partido no sé qué era win eleven o no sé qué juego era pero era de de fútbol ¿no? y ya después yo jugué ahí como tres meses porque mi mamá tenía las maquinitas que las la rentaba y se ganaba una comisión ¿no? y ya después gente me acuerdo que se las llevaron esas entonces después gente yo empecé este mi mamá me compró una computadora una gateway 550 MX creo era una computadora una pentium 4 hace años gente hace fue como en el 2005 2006 creo me la sacó mi mamá de 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 Telmes apaguitos entonces me acuerdo gente que esa era computadora era una más que cuando prendía se escuchaba como un remolino y ya después bueno y entonces este un día un amigo gente una laptop entonces me acuerdo un día que él estaba jugando FIFA en 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 su laptop que le digo oye si como juegas tú ahí o como le hiciste para que juegues ahí el FIFA me acuerdo que era el FIFA 2005 gente era el FIFA dos 2005 dice no dice pues yo lo tengo dice si si quieres te lo instalo en tu computadora y me acuerdo que ese día me cobró creo 50 pesos por el juego gente tanto que le pedí a mi mamá le digo mamá préstame 50 pesos le voy a voy a comprar el FIFA era el 2005 ya que me lo que me lo instala dice pero a ver si lo aguanta a tu computadora porque tu computadora no es no o sea no es buena pero en ese tiempo pues los los juegos obviamente te requerían menos rendimiento menos video y si gente gracias a Dios que lo aguanta el FIFA a mi PC fue el 2005 gente entonces ya desde ahí gente yo lo empecé a jugar ahí el FIFA 2005 en mi computadora y la verdad ese fue mi primer FIFA el 2005 posteriormente gente al otro año este me acuerdo que andaba ya había salido el FIFA 2006 y dije como lo instalaré como lo instalaré entonces este me fui a a Orizaba a conseguir que si si tenían el juego ese y busqué todos los ciberes y no lo tenían hasta que al último gente en un ciber fui y me dijeron si dice aquí vendemos juegos y tenían el FIFA 2006 ya y dije pues véndanme el FIFA 2006 y ya ellos me me dijeron como instalarlo ya me lo me acuerdo que lo me lo dieron en un disco en un CD y ya dice ya que lo instalaste vas a pegar el crack el crack era como un parchecito para que jalara porque como no era original gente pero o sea era una o sea si era el FIFA pero en si no era el original era una copia por así decirlo pero si y ya me acuerdo que jugué ya instalé el 2006 y ahí me puse a jugar en la PC bien chido no me la pasaba jugando todo el día en la PC gente en PC y ya gente posteriormente ya en el 2007 creo ya este yo los descargaba de un sitio web los descargaba a través de torren los o sea un amigo me enseñó como y ya los descargué y me dijo mira le vas a hacer así los vas a instalar así y así gente los fui me acuerdo que siempre el juego siempre de FIFA salía en septiembre pero a veces el juego para que lo subieran craqueado a la página esa tardaba como una semana entonces tardaba una semana y ya después ya cuando lo subían yo me acuerdo que en Putiza me ponía a descargarlo para que lo pudiera instalar y así gente así fue en el 2007 así nos fuimos gente ya hasta como nos fuimos 2007 FIFA 2008 hasta el 12 el 13 hasta como por el 14 gente ya después en el 15 gente pues yo ya este dije este se me antojó una pues un Xbox One el normal no sé si el One el normal el grande un One normal el negro así bien de ancho ese este lo compré me acuerdo que en Coppel gente lo fui a sacar en paquitos y ya ese fue mi mi primer Xbox One entonces en ese esa vez en ese este en la compra del Xbox ya venía el FIFA 15 ya venía el FIFA 15 incluido entonces gente fui a Coppel y me me lo dieron y y mi y mi primer juego en Xbox fue el FIFA 15 como les he dicho anteriormente y hay gente ya lo instalamos pero ese si ya fue el original lo lo instalamos lo instalé en mi consola en mi primer consola gente y ahí empecé a jugar gracias a Dios y recuerdo que cuando jugaba en línea la gente no me gustaba porque siempre me goleaban siempre perdía 5 6 7 0 10 0 y me ponía bien sudado gente y mis manos me sudaban mucho porque dije estoy jugando con otra persona o así y me emocionaba pero en sí mi primer FIFA en Xbox fue el 15 y ya como les digo empecé fue en el 2005 y pues sí gente así empecé en el mundo del FIFA y pues la verdad sí es un juego que me ha gustado mucho desde años gente desde años me ha encantado el a jugar el FIFA y ya posteriormente ya los los esos gente ya los empecé a abrir como por el FIFA 21 o FIFA 22 ahí ahí ya pero antes gente puro me acuerdo que jugaba puro este modo carrera antes casi Ultimate Team yo no jugaba gente siempre me enfocaba mucho en modo carrera gente siempre elegía al Real Madrid o al Manchester Manchester United gente para que jugara en modo carrera a veces que daba en tercer lugar de la tabla en segundo y calificaba a la Champions y la verdad eran a las copas y me me encantaba mucho gente jugar en esos tiempos este modo carrera gente la verdad ya el Ultimate Team ese ya lo empecé a jugar gente con el FIFA 20 o FIFA 21 ya lo empecé a jugar el Ultimate Team pero antes no gente antes puro me enfocaba en puro este modo carrera gente y la verdad me acuerdo de esos días y ya son eran días bien chingones felices porque me la pasaba juega y juega igual en mis tiempos de PC en el de FIFA me la pasaba bien chingón gente ya por estas fechas me estaba pensando dije ya va a salir el FIFA ya va a salir y cuando salía rápido lo descargaba del sitio web y a jugarlo gente pero pues si gente esa fue mi historia con los FIFA y a la actualidad gente y a veces créanme que yo FIFA lo juego en stream y veo que me están viendo ustedes y digo no puede ser que al juego que tanto quiero ahora les guste mucho a mis seguidores verme como lo juego y pues para mi es algo que me llena de orgullo bueno gente eso es todo muchas gracias espero que les guste este pequeño videito y esta pequeña historia del FIFA que cuando lo empecé y los quiero mucho gente suscríbanse a mi canal y saludos y y y un saludo